Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a energía segura con ISO Solar. Bueno, y llegó el momento de los saludos del Gran Tatín, el libro de oro del Gran Tatín. Tatín, estoy aquí con los nenes. Estamos ready, 30 segundos. Ya, tenemos a Jan Luis, que cumple año de parte de Juanita, su abuela. Mariel Marrero, Sol Compiliana Cruz, Norbert Martínez, Pipe Dolores, Mato, Wilmaris Pérez, Kiari Alaní, Kiani y Kiani de Corzal, son hermanitas. Cambia, papá. Ahí está. Gloria Guisao, que cumple 86 años, Carlos Miranda y esposa, Carmelo Medina, Vélez, que cumple 11 añitos, Juan Carlos Mercado y Magui Díaz, De Orocovi, Yohandi, Marrero, Luis Figueroa y Juan González. Ahí está, a tiempo, Tatín. Oye, Tatín, nos tenemos que quedar ahora porque luego de la pausa venimos a jugar por el carro cero milla. Esto se está acabando y hoy hay una gran final. Se va el carro, Jadis, vengo ya. Ese carro cero milla, gracias a Café Oro de Puerto Rico, se va, se va y se va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!